Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como Mi música no discrimina a nadie así que va a borrar Mira el ritmo como nos tiene Algo musical que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere mentira Y ahora mi mundo se mueve Mira el ritmo como nos tiene Algo musical que antes tiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así ¡Gracias!